¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta de excusas! ¡Basta, basta! ¿Por qué? Porque las únicas excusas que vas a tener que pensar son las que sean para cancelar todos tus planes. Porque DirecTV Prepago tiene una promo que te va a dejar sin excusas para disfrutar de toda la programación, de toda tu programación favorita. Enviá por WhatsApp la palabra promo, dejá un espacio, escribí tu número de tarjeta de recarga al 095-29-0012 y elegí la tuya. Hay descuentos, más canales y más días gratis. Pedí tu promo ahora con DirecTV Prepago. DirecTV, verlo es vivirlo. Bueno, ya tenemos a Santi Urrutia que va a competir ahora. Está en el equipo seco-chino, Saiyan Re... No, perdón, me pusieron acá. Racing. Ahí está, Saiyan Racing. Competirá en el campeonato mundial de turismo WTCR. Bienvenido, Santi Urrutia. ¡Qué bueno! ¿Cómo va? ¿Lo dijimos bien? Sí. Sí, sí, perfecto. Saiyan Racing, ¿no? Sí, Saiyan Racing es el equipo y la marca que nosotros representamos son un equipo oficial de la marca Lincoln Co, que es una marca china que solamente se comercializa en China por el momento. Es del grupo Chili, que bueno, su idea es a un futuro poder comercializarlo en todo el mundo. En teoría, este año iban a llegar a Europa y el tema del coronavirus los limitó un poco, pero bueno, es de una marca nueva, digamos, que se está expandiendo por el mundo. Santi, contale a la gente que de repente no es tan allegada al automovilismo, ¿por qué es tan importante y qué significado tiene que puedas competir en esta categoría? Y bueno, a ver, lograr haber llegado al campeonato del mundo es de los autos con techos, y así lo podemos hablar como para explicar un poco más fácil, es la Fórmula 1, digamos, es el campeonato del mundo. Yo dentro de mi carrera deportiva he ido cambiando un poco mi rumbo en base a muchas cosas que han pasado. Yo en un principio llegué a Europa muy chico, hace 10 años, para intentar llegar a la Fórmula 1, después me fui para Estados Unidos para poder llegar a la India y no pude llegar. Y bueno, el año pasado yo corrí en el campeonato europeo de esta categoría y en base a eso era mi idea siempre correr este año en el Mundial. Pero no se me dieron las cosas y bueno, había vuelto a Estados Unidos y bueno, y estaba yo en Estados Unidos con el tema del coronavirus que se suspendió el campeonato en Estados Unidos, todo, y bueno, hicieron una prueba en Suecia, aprobaron a cuatro pilotos y bueno, y ahí quedé yo para correr el campeonato del mundo y bueno, y hace mucho tiempo que no tenemos nosotros dentro de Uruguay a un piloto en la máxima categoría. El último que tuvimos fue Gonchi en los autos de Fórmula en la IndyCar en el año 99 y después de Gonchi no pasó ningún otro piloto a la máxima categoría. Entonces, por eso, por ahí es tan importante para nuestro país. Claro. Recién decías, y hablabas obviamente de esta pandemia, del coronavirus que nos pegó a todos. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue llevarla durante todos estos meses? Mirá, yo pasé por Altibajo porque yo estaba en Estados Unidos para arrancar la temporada de la IndyLive y estaba ya en el fin de semana de la carrera y se suspendió el evento. De ahí me voy a Uruguay y hago, no sé, estoy creo que un mes y medio cuando me avisan que volví al campeonato, vuelvo a Estados Unidos y bueno, y estando en Estados Unidos se cancela el campeonato y ahí me quedé sin nada, yo no tenía esto realmente para correr. Y ahí como que me mandaban a correr a otra categoría dentro de Estados Unidos y bueno, y ahí es cuando me llaman para venir a Europa, pero yo vengo a Europa, o sea, voy a Suecia a una prueba, o sea, yo no estaba confirmado, yo tenía que luchar por esa butaca, yo no sabía si iba a quedar para correr el campeonato del mundo o no. Y la verdad que, a ver, por ahí aspectó un poco los planes, pero yo tengo que ser realista que para mí el coronavirus fue algo muy importante en mi carrera deportiva y quizás fue lo que me hizo llegar a ser profesional y a la máxima categoría. A mí creo que lo personal me ayudó un montón, creo que se me abrió una puerta que prácticamente acaricia el milagro, así que no me perjudicó, no me perjudicó mucho. Sí, por ahí en cosas del día a día y eso, pero dentro de mi carrera deportiva creo que no me afectó nada. Y hay un protocolo ahora, perdón. Y en lo personal, o sea, ¿cómo fue la preparación? Porque obviamente que para un piloto tenemos la impresión de que no es el día de la carrera voy y me subo, ¿no? Hay toda una preparación, ¿cómo fue eso? Bueno, yo, sí, cambio un montón porque, bueno, yo el auto no lo conocía, yo en los autos con techo corrí solamente un año y fue el año pasado. De las pistas que vamos a correr este año en el campeonato solamente conozco una. Entonces la pretemporada fue bastante intensa, tuve que ir a Suecia como dos veces para hacer simulador, hice bastante simulador y además probamos también en diferentes pistas donde, bueno, me tuve que adaptar al equipo, me tuve que adaptar, tengo ingenieros nuevos, compañeros de equipo nuevos, o sea, todo es nuevo para mí y no como normalmente se hace una prueba de pretemporada. Nosotros tuvimos en total solo cuatro días de pista cuando normalmente por ahí podés llegar a ser seis o ocho. Pero bueno, es lo que me tocó, me logré adaptar bastante bien. La semana pasada estuvimos probando en Austria, que era donde arrancaba el campeonato, pero a raíz de que hubieron unos rebrotes en Austria, no dejan hacer el evento y vamos a Bélgica, o sea, este fin de semana arranca el campeonato en Bélgica. Así que bueno, veremos cómo estamos parados como equipo. Santi, además de todo esto, en medio de la pandemia, ¿cómo has vivido todos estos meses tan particulares? Y mirá, yo estoy viviendo en Barcelona ahora, me vine a vivir a Barcelona, tengo libertad de vivir donde quiera y Suecia no me convencía mucho, mucho frío para vivir y bueno, me parecía que es muy diferente a lo nuestro. Y opté por venir a Barcelona, que siempre me gustó. El año pasado dije que si llegaba al Mundial, me hubiera gustado venir a vivir acá. Y bueno, España en particular está bastante complicado con el tema del coronavirus. El uso de la máscara es obligatorio ya del momento que salí del apartamento. Nosotros tenemos también un protocolo en la categoría que tenemos obligatorio el test de COVID. O sea, yo me lo hice ayer, salí negativo, ya hoy a la mañana me dieron el resultado. Y quizás posiblemente jueves también nos vuelvan a hacer dentro de la pista. Sería suficiente ya con el que me hice ayer. Pero bueno, si llegamos a dar positivo, no podemos correr. Y el no correr implica la pérdida del campeonato para el equipo. Muy difícil todos los puntos que pierde un piloto. O sea, que tenés que super cuidarte. No es como por ahí un cuadro de fútbol que aparte un jugador y tenemos un suplente. Nosotros falta un piloto y no hay suplente del piloto. O sea, somos nosotros. Entonces se complica mucho. Nos tenemos que cuidar. Sinceramente, más que ir al gimnasio o al supermercado, después me quedo en mi casa e intento salir lo menos posible. Estamos viendo unas pruebas que estabas probando con un auto de color celeste, ¿no? Con detalles en amarillo, mucho. Sí. Es así. ¿Son los colores? ¿Será un presagio de que iba a venir buenas noticias? Mirá, increíblemente hay un par de coincidencias ahí que voy a debutar con el número 12, que fue con el número que yo debuté con cinco años en el karting. Arranqué a correr con el número 12. Ahí pasaron una foto del karting que tenía los pontones celestes. O sea, que el mismo color que también cuando arranqué en karting. Y, bueno, por ende, el celeste es el color de nosotros, el celeste de Uruguay. Claro. Además que coincide con los colores de la bandera sueca porque tiene el amarillo y el celeste. Parece que estuviera hecho a propósito para mí. Así que queda ideal de la combinación de Suecia con el número 12 y con Uruguay. Queda perfecto. Y nosotros haciendo ahora la nota por el 12, está redondito. Redondo. ¿Cuántas fechas va a tener el campeonato, Santi? Son seis fines de semana de carrera. Y se hacen tres carreras por fin de semana, excepto los dos primeros que se corren dos carreras. Por lo general, los fines de semana que son tres carreras, se hace una carrera el sábado y dos el domingo. Y, bueno, los dos primeros fines de semana, en particular, que solo hay dos carreras, se hacen las dos el domingo. En Uruguay se van a ver las carreras por BTV en vivo y también para toda Latinoamérica por Fox Sport. Así que la van a poder seguir ahí todos los uruguayos. Santi, ¿quiénes son los que vienen mejor preparados o que son así los competidores que tenés entre ciega y ceja? Y hay un montón. La verdad que son todos rápidos. O sea, estamos hablando que el campeonato del mundo están los mejores. Yo de compañero de equipo, de hecho, algo que me ha ayudado muchísimo. Tengo compañeros de equipo que son campeones del mundo. Ivald Mühler, que es un francés, que es cuatro veces campeón del mundo. La verdad que me ha enseñado muchísimo en lo que es la pretemporada. Y también tengo Ted Bior, que es sueco, que también es campeón del mundo. Eso me ayuda muchísimo porque dentro del equipo me comparo con... Claro, me comparo con gente que, digamos, tiene mucha experiencia y me puede allanar muchos caminos. Y, bueno, después dentro de la categoría hay un montón de campeones del mundo también. Así que, bueno, va a ser áspero el año. Las pruebas que hemos tenido son todas privadas. No hemos estado con otros equipos. Entonces no sabemos mucho dónde estamos parados. Pero el año pasado el equipo salió campeón dentro de la estructura, o sea, del campeonato de equipo. De pilotos salieron terceros. Este año su objetivo es ganar los dos campeonatos. Así que vamos a tener que estar rápidos. Y de edad, ¿cuánto? Los otros pilotos. ¿La edad es aproximada a la tuya? Porque sos muy jovencito. Sí, bueno, hay de todo. Tengo un compañero de equipo que tiene mi edad y hay gente de 30, de 40. Inclusive hay algunos que pisan los 50. Hay de todo. Es lo que permite el auto de turismo. Permite un poco más de vida, digamos, de lo que es el auto de fórmula. Y, bueno, hay de todas las edades. Inclusive hay más chicos. Yo creo que hay uno que tiene 18 o 17 años. Hay de todas las edades. Pero, bueno, pintamos todo por el mismo objetivo. Así que de la diferencia da cuenta poco. Hay que andar rápido. El tema de la alimentación antes de una carrera, ¿se toma en cuenta? Sí. Mira, ahora vamos a agarrar bastante frío, digamos, lo que es la temporada. Los autos de turismo se sufren mucho lo que es el tema de calor. El campeonato es mundial, pero por el tema del coronavirus se redujo solo a correr dentro de Europa. Por lo general, cuando se va para Malasia, para China, para todos esos lugares que hace mucho calor, por ahí se hace alguna preparación diferente. Pero como vamos a correr dentro de Europa, digamos, tenemos una nutricionista del equipo, pero que nos manda simplemente a comer cosas sanas, a evitar las cosas que son obvias, las cosas fritas, la gaseosa. Y, bueno, cada cual después de su entrenamiento sigue con su entrenador, lo que le parezca que está bien y lo que le haga mejor para estar arriba del auto. Pero tenemos bastante libertad en eso. No es que estemos tan demandados a seguir una dieta. ¿Hiciste contacto con tu familia? ¿Cómo está? Me imagino, recontra contentos. Sí, súper contentos. Y, bueno, por otro lado, no van a poder venir porque los eventos son a puerta cerrada. La verdad que también para que vengan, por ejemplo, mi padre, después cuando vuelve para Uruguay tiene que hacer cuarentena, entonces se pierde de trabajar. O sea, es un poco complejo eso. Voy a ir el solo a todas las carreras, creo, esta temporada. Pero, bueno, estoy viviendo y haciendo lo que me gusta, lo que siempre quise. Obviamente estaría bueno tener algún acompañante que me acompañe, pero, bueno, ya estoy acostumbrado. Así que voy a tener que ir solo ahí. Hoy tengo la gente del equipo y están más o menos todos los pilotos en la misma. Por ahí, obviamente, que es europeo, se permite un acompañante por fin de semana y por ahí el que tiene la señora o algún acompañante lo puede llevar. Yo en mi casa, por favor, no tengo nadie que me acompañe acá, pero, bueno, no me cambia nada. Tengo que ir y andar bien, así que a disfrutar de que estoy haciendo lo que me gusta. Impecable. Vale. Repetimos, ¿cuándo va a ser la primera fecha que te vamos a ver? Este fin de semana, el sábado es la clasificación que la van a pasar en vivo por Fox Sport y el domingo las carreras que van en vivo por BTV y por Fox Sport también. El domingo son dos carreras y, bueno, el sábado una clasificación solo. Impecable. Más de 3 millones de personas salen dando por vos a ti. La verdad, sumamente orgullosos de lo que te está pasando. Bienvenido, Amando, tenés. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo grande y, bueno, a ver, ya tengo que ir a competir ahí de nuevo al basque. Y sí, yo te doy tiempo. Cuando vuelvas, vos terminás esto, tranquilo. Traete. Hay que elegir algo original. Claro, traete podio. Mirá que tenemos nuevos juegos. O sea, hay uno que vamos a jugar inclusive hoy con la teleaudiencia que es mayor o menor. Ando volando. Así que, con el chaval. El campeonato, mirá, el campeonato termina a mitad de noviembre así que llegaría pisando que diciembre tenés un montón de tiempo para entrenarte. Perfecto. Si venís en diciembre, tranquilo, venís solito que la comida te la pongo yo. Vamos arriba, no hay problema. Suerte, Santi. Beso grande. Abrazo grande. El aplauso para Santi. Con Tuti. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo.